Antes de tocar deberé yo haberles preguntado si tienen alguna pregunta acerca de las aventuras de un violonchero. ¿Cómo se puede comprobar que ese chelo es el mismo de las historias del libro? ¿Cómo se puede comprobar? Bueno, se puede comprobar por inumerables fotos, pero anteriormente, por toda una serie de... Si lee usted el libro, ya no lo voy a... Si lee usted el libro, se convencerá. Se convencerá. Porque hay una... Por ejemplo, desde que salió de Cremona a su estancia en Cádiz, hay una serie de datos perfectamente justificados. Yo cuando estaba escribiendo la historia de un violonchero, varias veces me metí en caminos falsos. Porque, por ejemplo, en Madrid descubrí un chelo del mismo autor que había llegado a España más o menos en la misma época. Bueno, por ahí me fui y resultó que ese era el chelo de Boquerini, de Luigi Boquerini, que pasó 50 años en España, y que no era este chelo, porque ese chelo luego fue a dar lo que se llama en Madrid un desván, donde se quedó un siglo, y luego fue a Suiza. Pero, en fin, hay muchísimos datos que pueden comprobar que las autoridades de los gocheros no son unas historias inventadas. ¿Qué laudero? ¿Qué autor? El leudero es Antonio Estredivario. Esa es una de las razones por las cuales es muy difícil inventar cosas, porque Estredivario se hizo alrededor de 1.100 instrumentos, violines, violoncheros y violas, y todos están identificados de manera muy confundible. Lo que pasa es que muchos de ellos están perfectamente identificados, pero no se sabe la historia, porque nadie se ha metido a estudiar durante tantos años como yo, con la ayuda de mi esposa, tantos años a investigar la historia de un violín, pero si se dedica uno a ello, se pueden encontrar muchos datos interesantísimos. ¿Cómo se conocieron? Ah, pues nos conocimos en Nueva York, porque un laudero amigo mío, llamado Jacques Français, como verán ustedes, de origen francés, que vivía en Nueva York, un día me llamó y me dijo, Carlos, este chelo, que estaba en manos de Rudolf Serkin, el mismo que conoció este chelo en Basilea, está en manos de Rudolf Serkin por una serie de razones, va a estar disponible. Y entonces, cuando vengas por Nueva York, ven a verlo. Me tocó ir de viaje a Estados Unidos y pasé por Nueva York, y conocí el chelo, y lo estuve tocando alrededor de cinco minutos, y le dije a mi amigo Jacques José, Jacques, no tengo el menor interés, este chelo no suena en absoluto. y me dijo, bueno, no suena, porque lleva dos años completamente callado, y los instrumentos cuando no se tocan, pierden el sonido, y hay que tocarlos, y tocarlos, y tocarlos. Bueno, para no hacer el cuento largo, después de un año o más, el asunto había cambiado completamente, y yo le entregué un chelo que tenía, y adquirí este. ¿Ha recibido en el transcurso del tiempo reparaciones? ¿Habla de eso en su libro? Sí, sí, pero son reparaciones de menor importancia. Por ejemplo, el chelo de Boquerini, que estuvo cien años en un desván, cuando lo encontraron estaba todo despegado, todas las partes estaban despegadas, un chelo y un violín consta de alrededor de 200 partes diferentes, todas estaban despegadas, y tuvieron que rearmar, este nunca le ha pasado nada de esa naturaleza, pero como todos los instrumentos antiguos o nuevos, cuando viaja uno de un clima muy húmedo, un clima muy seco, pues a veces se separan un poco, y hay que mantener, este chelo tiene un médico de cabecera, para él, para él alguna cosita, pues lo revisa. ¿Podrían hacer pruebas científicas para saber la antigüedad de su mentor? Yo supongo que sí. Yo creo que eso se refería a la persona que preguntó hace rato, que si de alguna manera científica se podría comprobar la edad del infinito. Ah, la edad del violichero, por supuesto que sí, por supuesto que sí, y yo tuve la experiencia hace alrededor de un mes, estuvimos en Nueva York, y me prestaron un violonchelo de otro gran laudero de Venecia, llamado Domenico Montañana, y un gran laudero de Nueva York, llamado, ¿cómo se llama? Sigmund Tóvich. Sigmund Tóvich, de Brooklyn. Y este laudero Sigmund Tóvich ha hecho todos los instrumentos que tiene el cuarteto Emerson. Excelente laudero. Y me dijo Sigmund Tóvich, hombre, ya que te prestaron este violonchelo, pide permiso y vamos a ir al hospital, al hospital no sé cuántos de Nueva York, para que le hagan un escáner. Entonces, fuimos al hospital, Sigmund Tóvich, mi esposa y yo, ahí le quitamos el puente y las cuerdas, y ahí lo metieron, como a veces ocurre con las personas, la metieron a un escáner, y le estuvieron tomando toda clase de... para ver el grueso de la tapa, el grueso de los lados, el grueso de la parte de atrás, y con este tipo de cosas se puede saber si es típico de Montañana, si es realmente antiguo, ¿o no? Es una de las pruebas científicas. Es una de las pruebas científicas. Hay muchas, hay muchas pruebas científicas, pero antes de que existieran estas pruebas científicas, había uno de los médicos de cabecera de este chelo, fue un señor que lamentablemente murió hace un año, llamado René Morel, y René Morel, que trabajaba con este señor, no sé, tenía un oído y una vista tales que se le podía hacer una prueba de... a 30 metros, abría una caja donde estaba un violín y él inmediatamente, este debe ser un Nicolo Amati, este debe ser un Guarnelos, y siempre aceptaba. Y luego, aún más increíbles, sin ver, un violinista tocaba y le decían, pues este es un violín de Guadagnini. O sea, hay gente que tiene una vista y un oído especialísimos que pueden... Siempre hay un riesgo de equivocarse, pero un riesgo no grande. ¿En qué idioma, qué lengua se manifiesta la chelo? En el lenguaje de la música. Pero su lengua materna es el italiano, nada más que ahora aprendió el español muy bien. ¿Sí se sabe cuántos chelos de Stradivarius todavía están en el registro, tocados, digamos, en manos de artistas? Bueno, si sabe, hay 60 chelos de Stradivarius, 60 chelos de Stradivarius. Hay alrededor de 20 que están en muy buen estado. Hay unos 20 más que están en estado que no es malo. Y luego hay alrededor de 20 que son de la primera época de Stradivarius. Los chelos de la primera época de Stradivarius son chelos anchísimos y muy grandes y que se usaban mucho en procesiones. están teniendo un agujero aquí y la procesión iba tocando así de pie. Y estos violonchelos de la primera época de Stradivarius son grandísimos y muchos de los chelistas que han tenido estos chelos han pedido a alanderos que que lo reduzcan de tamaño y algunas de estas operaciones han sido bien efectuadas otras operaciones han sido lamentables y han echado a perder los instrumentos pero hay 60 chelos en total muchos y más de mil violines y 11 violas ¿cómo? en comparación mucho menos digamos nada más 60 sí y más de mil violines y 11 violas 11 violas muy bien ¿qué precio tendrá ahorita ese viol? ¿qué precio tendrá de la sala? ¿qué sería de la sala? ¿qué sería de la sala? una administración muy exacta que hicieron hace poco que hicimos una gira a la India llegamos a Nueva Delhi invitados por el Consejo de Cultura de la India y llegamos y cuando salimos del avión nos esperaban dos personas del Ministerio de Cultura entonces fuimos pasamos todos los trámites y cuando llegamos a la aduana nos dijeron bueno ¿y usted piensa salir de la India con este chelo? y yo pues espero bueno entonces tiene usted que declarar el valor entonces me quedé un poco desconcertado y uno de estos dos empleados del Ministerio de Cultura me dijo no se preocupe yo soy un experto en la materia abre el estuche abre el estuche y dio el estuche y dos arcos ahí hay un arco y aquí está otro arco y eso le dijo el de la dona a ver escriba usted un chelo estuche dos arcos son 150 libras estrelinas entonces si quitamos el valor de los arcos del estuche debemos estar alrededor pues quizá de 200 libras estrelinas esa es la estimación exacta del experto una pregunta de vino a mi mente se ha visto envuelto en una escena de ceros la señorita pues esa pregunta se la tengo bueno entonces para terminar voy a tocar otro movimiento de una suite baja y ya voy a tocar la burré de la suite en do mayor de la suite